...queda en el último lugar pero cerca, Obairé por la parte exterior, se ha venido a la delantera Maculayna por segunda línea, en el segundo lugar, en el tercero Muñeco de Nieve, en el cuarto Steve Diamond, en el quinto excelente, en el sexto viene avanzando Ricky Ricón, seguidamente avanza Gran Instinto por la parte exterior y lo hace por dentro del suplique, en el último puesto, unos 13 cuerpos del puntero, así pasan en 22 segundos y 4 quintos los primeros 400 metros, la pelea entre Maculayna que lo mira ahora ligeramente, la prueba insiste, Obairé por fuera, mientras que Muñeco de Nieve corre en el tercer lugar, en el cuarto Steve Diamond, seguidamente viene excelente, enseguida Ricky Ricón detrás Gran Instinto, el caballo del supí y sigue en el último lugar, Nabucco de Nieve sigue la lucha por el primer lugar, por dentro Maculayna por fuera, viene avanzando Obairé, mientras que Muñeco de Nieve tercia en la pelea, cuando viene la última curva, e ingresan ya a la recta final, Maculayna por dentro, Obairé por la parte exterior, Muñeco de Nieve corre en el tercer lugar Steve Diamond, aparece en el cuarto lugar, por dentro Maculayna se defiende, insiste Obairé por fuera, Maculayna el número 7, se escapa en la delantera con dos, con tres cuerpos, está solo hacia la raya el caballo Maculayna, y a este, a este no se lo ganó nadie, para el segundo Obairé calopando Maculayna, alejéla el 7, Maculayna, ganó Maculayna el número 7, segundo Obairé, en el tercero excelente, en el cuarto en su pie, en el quinto Ricky Ricón, en el sexto Steve Diamond, en el séptimo Nabucco de Nieve, en el octavo Muñeco de Nieve, en el noveno en el instinto, corrieron los nueve inscritos. Gracias. 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 Gracias.